Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es consigue gratis el juego Icaruga por tiempo limitado y sigo con esa noticia que tanto os gusta y me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego gratuito que he encontrado y que os tenéis que dar prisa porque no sé cuánto tiempo estará disponible gratis porque no lo han comentado se trata del juego Icaruga, juego desarrollado por la gente de Tresor y publicado por la misma gente de Tresor en el año 2008 se trata de un juego de arcade de acción, destrucción y disparos disparar, regatear y obtener hit Icaruga es un software vertical que cuenta con un juego único de conmutación de polaridad en este juego podrás cambiar la polaridad de la nave y ser golpeado y absorber balas enemigas además de lograr una puntuación alta con el bono de la cadena la nave del jugador, todos los enemigos y balas son blanco o negro la polaridad del jugador se puede cambiar a voluntad tu nave puede absorber balas enemigas de la misma polaridad y la energía llena va a disparar poderosos láseres homing o sea una potencia de liberación en la que podrá derrotar a tres enemigos en una fila de la misma polaridad y obtener el bono de cadena además la construcción de puntuaciones altas se siente como digamos un juego de puzzle encontrarás espectaculares gráficos en 2D y en 3D juego rápido y suave además permite el juego de 2 jugadores modo local y modo de doble juego donde puedes jugar en un modo con 2 jugadores con un solo mando aparte tienes 5 niveles en los que podrás también hacer diseño de niveles tácticos y batallas de jefes y encontrarás 3 niveles de dificultad fácil, normal y difícil y podrás cambiar tus tácticas dependiendo de la dificultad así que si te interesa conseguir este juego que pues solo tienes que pasarte por la página web de la gente de Microsoft o sea por la Microsoft Store de Argentina así que ojo al dato, esta oferta solo está disponible en la Microsoft Store de Argentina que como siempre os dejo el enlace abajo a la descripción de la noticia donde podrás acceder a la información de este juego y podrás descargarte el juego de manera gratuita para poder jugarlo en las consolas Xbox 360, Xbox One, Xbox Series S y Xbox Series X pero recordar que cuando lo pulséis al enlace para dirigiros a la Microsoft Store de Argentina seguramente os saldrá un cuadro diciendo si queréis ir a la Microsoft Store de Argentina o a la de vuestro país y siempre tenéis que pulsar en la de Argentina en este caso para poder haceros con el juego de manera gratuita así que aquí tenéis otra buena opción para poder haceros de manera gratuita con otro juegazo que os dará muchas horas de jugabilidad y entretenimiento bueno hasta aquí la noticia, bye bye, acordaros de comentar y compartir esta noticia con todos vuestros amigos familiares para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia así nos ayudamos todos, yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mí simplemente dándole al botón de me gusta y siguiéndome en este canal recordad activar la campanita para que os avisen cuando hay una nueva noticia hasta pronto y gracias por seguirme, adiós